Si yo estoy conduciendo y me encuentro con la señal adentro del diamante, no está diciendo que ahí es, está diciendo que más adelante, ok, prepárese para disminuir la velocidad. Generalmente está donde la velocidad está alta y usted va a tener un bajón. Si usted no presta atención a esta señal, se va a dar cuenta hasta que tenga las luces del policía atrás. Ahora, la del 25 que dice salida, fíjense bien, voy a volver a repetir porque veo que algunos todavía no han dicho nada, pero como que no cuadran todavía. Si la señal aparece sin el letrero exit, no van a contestar aviso de salida, por favor. Porque si no está el letrero exit, no es aviso de salida porque exit quiere decir salida. Entonces, si no está, cuidado con contestar salida, ok. Si no está, van a contestar la velocidad máxima segura, en este caso 25, el número que están mirando ahí ustedes, ok. Seguimos aquí en la página 8 y ahora tenemos la señal del descapacitado, ok. Esta señal puede ser esa que está así como ustedes la están viendo y pueden subrayar ahí donde dice que necesitan permiso. Si usted no tiene permiso, no se puede estacionar ahí. También puede estar, como yo se las di, en las señales de color azul, en la hojita donde están las señales verdes. Las señales verdes quieren decir guía o dirección. Las señales azules son servicio al conductor. La H quiere decir hospital. Y pueden estar así como está el cuadrito del descapacitado. O sencillamente, el color azul de ese tono, usted no se puede estacionar ahí nunca porque eso es para el descapacitado. Y usted necesita un permiso. Ahora, ¿qué pasa si nos preguntan? ¿Está ese espacio? Yo trabajo como enfermera o cuido a esta persona descapacitada. ¿Puedo yo manejar el auto junto con la persona a la par? Sí puedo. Si estoy con la persona, sí puedo. Pero si no estoy con la persona, no puedo estacionarme ahí. Ok. Muy bien. Tenemos la señal, la siguiente señal que ustedes pueden observar un diamante alargado. ¿Ven el diamante alargado? Ok. Ese diamante alargado. Fíjese bien. Ese diamante alargado quiere decir que la calle tiene algún tipo de restricción. La restricción la vamos a leer cuando estamos manejando. En este caso, la restricción dice left lane. Left quiere decir izquierda. En esa left lane, H-O-V en español, pueden escribir mínimo de ocupantes permitido. En inglés es high occupancy vehicle. Mínimo de ocupantes permitidos. ¿Cuántos? Dos o más. Ahora, fíjense. Ustedes van a tomarse dos minutos para leer lo que dice el libro y van a subrayar. Dice, vehículos de varios pasajeros. Indica los carriles están reservados para autobuses. ¿Para quién dice? ¿Para autobuses? Si me hacen la pregunta, ¿el del bus puede ir solo el conductor en este carril? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Porque ahí está diciendo que el del autobús puede ir solito. Solo. Solo el conductor, eso es lo que está diciendo. Y menciona, también dice vehículos de un pasajero. O sea, que hay vehículos que pueden ir con un pasajero. Eso no les va a preguntar. Pero si quieren saber, son los vehículos eléctricos y las motos. ¿Ok? Pueden entrar ahí solitos. Pero nosotros, los carros comunes, ¿cuántos necesitamos entrar? Dos, en el carril de la izquierda, en el horario de 6 a.m. a 9 a.m. Muy bien. Ahora, vamos otra vez a las señales, a las flechas estas ahí. Que hace rato estuvimos viendo. Las flechas que van para dónde? A la izquierda. Para la izquierda. Voy a la izquierda y a la derecha. ¿Verdadero o falso? Falso. Porque solamente van para la izquierda. Esta específicamente. Esta que estamos viendo. Se usan en el carril para doblar a la izquierda. En inglés se llama chair lane. Ya la vimos en la página 12, el ejemplo. ¿Se acuerdan? Muy bien. Ahora vamos a la siguiente señal. En la siguiente señal les está diciendo que hay una isleta a su izquierda. Una isleta es una especie de un muro, como una división, que ahí no se puede meter uno. Generalmente vienen cargos en dirección contraria. ¿Por dónde le dice que tiene que ir? A la derecha. A la derecha. Pueden ir subrayando todo lo que está ahí a la par, porque ahorita yo no les estoy diciendo que vayan subrayando, pero lo que yo estoy diciendo es lo que está en el libro. Y tienen que irlo ustedes marcando para cuando vayan a la casa ustedes puedan estudiar. La del botoncito verde, vamos a subrayar las últimas dos líneas, donde dice, deténgase y mire si viene tráfico de frente. Proceda con precaución si es que no viene nadie. Cuando miramos las luces en verde, ¿qué es la sensación que uno tiene? De irse, vea. Entonces ni siquiera presta atención, a veces uno se viene en sentido contrario. Sin embargo, si yo estoy viendo, mire, que alguien viene en dirección contraria a mí, por naturaleza yo no me meto, porque sé que me voy a chocar. Entonces, pero como miran en verde, la gente se quiere entrar de un solo. Entonces acá lo que le está diciendo es, párese, los que vienen de frente tienen derecho de paso. Usted puede doblar a la izquierda si el camino está despejado. La siguiente señal dice, do not pass. Por favor, solamente contesten no pasar. Quiten del libro la palabra que dice rebasar, que no se vea. No la manchen con amarillo. Si la manchan con amarillo van a pensar que es respuesta correcta o con cualquier otro color que estén marcando. Tachen la palabra rebasar, que no se vea. ¿Qué quiere decir? No pasar. Así nada más. Luego tenemos la señal de no doblar en rojo, no turn on red. Y luego tenemos la de no doblar en U. Lo único que quiere decir es no doblar en U. Cuidado, cuidado, cuidado. Y me ponen que no se puede doblar a la izquierda. Sí se puede doblar a la izquierda. Lo que no se puede es doblar en U. Seguimos en la página 8. En el segundo lado. Y van a subrayar ustedes ahí en el libro donde dice cruce de venados. Cuidado y me contestan zona. No se vayan, no miren por otro lado. Miren al segundo lado. Seguimos en la página 8. No anden buscando por otros lados. Váyanse a la... Estamos de abajo para arriba. ¿Qué va a subrayar? ¿Ah? ¿Qué va a subrayar? Cruce de venados. Y por favor, también contesten. También escriban, por favor, cruce de siervos. En algunos lugares no va a decir cruce de venados, sino que va a decir cruce de siervos. Y cuidado con contestarme zona de venados. Es cruce de siervos o cruce de venados. La siguiente señal. Ustedes miran el camioncito inclinándose hacia abajo, ¿verdad? Sí. Ok. Eso dice... Subraya en donde dice cuesta pendiente. Empinada. Verifique los frenos. Préstame la guitarra. Amalia, la que tiene acá. Ok. Se van todos a esta hoja. Y miren el número 7. Ok. Observen. Es colina arriba. Pero como solo miramos la de abajo en el libro, a todos le queremos poner pendiente. Esta no está para abajo. Esta está para arriba. Colina arriba. Puesta arriba. También chequea los frenos. ¿Ya la vieron? Ok. Entonces, de una sola vez, váyanse a la número 14, que no tiene nombre ahí. Y le van a poner puente angosto. Estoy hablando de la hojita maría. Al número de la hojita maría, 14. Escriban ahí puente angosto. Ahí está, miren, la número 14. Está mirando la hoja equivocada. Esa es. Ahí está. Puente angosto. Cuenta grana. Aquí. Ahí mismo. Le coloco aquí. Perdón. Puede. Puede estar en amarillo y negro, puede estar en blanco y negro. Por eso ahí está en blanco y negro. Es la figura la que usted tiene que recortar en esa. Puente angosto. Puente angosto. Puente angosto. La 14. Le coloco. Le acabo de decir que puede estar en amarillo, negro, puede estar en blanco y negro. La figura es la que usted tiene que observar ahí. La 14 está bajito. Sí. Esa. Ajá. Escriba. Puente angosto. Usted también. ¿Ya escribió? Sí. Muy bien. Ahora, ahí tienen ustedes a la número 15. La 15 es alineación. Puede estar en blanco y negro, puede estar en amarillo y negro. Alineación. Creo que son a las únicas dos que les falta. No. También a la 9. La 9, ustedes la tienen sin las letras R. Pero el círculo y esa cruz así, quieren decir cruce de ferrocarril. Tienen que registrarlas en su mente bien esas señales, porque a veces cuando les cambian el color, ya no saben cómo contestarlo. Ese es el objetivo de cuando se les pone en blanco y negro. Y en sí, el círculo está representando el cruce del ferrocarril en figura. ¿Cómo se llama esa figura? Se llama círculo. Muy bien. Ok. Seguimos aquí. Vamos al libro nuevamente. Y ahora tenemos la señal que dice 136. Vamos al libro, a la página 8. Eso es, subrayen lo que dice el libro, altura libre restringida. Pueden escribir altura máxima permitida también. Máxima permitida, altura. Ahora, ustedes ahí pueden dibujarle unas flechitas hacia la izquierda, al costado. Dibujen unas flechitas a la izquierda, al costado. Si no saben cómo, a esto me estoy refiriendo. Miren. Una izquierda y otra izquierda. Aquí en el diamante. Cuando habla de esto acá, está hablando de lo ancho. ¿Me estoy explicando? Ok. Porque dice, a mí me salió con las flechitas al revés. Al costado, no para arriba. Si son al costado, quiere decir que es el ancho. Ahora, en esta del 136, es bien traicionera, porque les puede presentar más bien un carro como este. Miren. Y yo le digo que mi carro es 136. ¿Puedo entrar con mi carro ahí? No. Me voy a quedar trabada. Mi auto, para poder entrar ahí, tiene que ser menos. En el examen, este número puede cambiar también. Le puede salir 14, whatever, 14 cualquier otro número. Entonces, para que el carro pueda entrar ahí, tiene que ser menos del número que indica la señal. Muy bien. La siguiente señal. ¿Ven el carrito ese que se está deslizando? Sí. Pueden subrayar ahí donde dice, carretera resbaladiza. Ahí les explica cuando el pavimento esté mojado, baje la velocidad. Y también, por favor, escriba que la primera media hora de lluvia está más peligroso. O sea, está más resbaladizo. Eso lo vamos a aprender en la página 23, 22, perdón. La primera media hora está más peligroso. La segunda media hora está más peligroso.